Hola que tal, muy buenas a todos, les traigo este nuevo video tutorial sobre como jugar al Free Fire con el Joystick X3 que si no recuerdan el anterior video no funcionaba, tiraba un error de que se tildaba, bueno se lo voy a dejar al final de este video así que comencemos, lo que vamos a hacer es buscar la aplicación Octopus que nos sale así, tiene este icono del pulpito, hay otra abajo que sale muy similar pero vamos a darle a esta a instalar, ya les digo, he intentado probar con otras y realmente me he llevado a un fiasco porque o hay que pagar una suscripción o directamente no lo abre mi teléfono con el teléfono que estoy probando es un A10S, o sea de la marca Samsung así que a los que tengan teléfonos Samsung y todo eso les va a funcionar no sé, con iOS, la verdad no he probado algún iPhone o algo así pero calculo que también debe tirar, no creo que sea muy diferente ahí le vamos a permitir y como pueden ver nos aparece este display donde nos aparece que con el Panda Gamebat Pro podemos jugar al Pug y al Call of Duty sin baneo eso para cuando juegan en línea, ustedes entran acá y lo compran por 3.99 dólares y les va a salir el mapeado que ahora vamos a ver con el Free Fire parece ser que es indetectable para jugar en línea así que les recomiendo que si quieren jugar profesionalmente y todo se descarguen esa aplicación y la compren nosotros en este caso vamos a habilitar acá para que podamos jugarlo deportivamente por así decirlo vamos a ir a Octopus, le vamos a dar a aparecer encima y volvemos a la opción de atrás ahí se activó el permiso, nos dice y le vamos a dar a la aplicación Free Fire como pueden ver nos dice que para Free Fire podemos descargar si vamos a jugar en Gamepad, el Gamepad Pro, el Panda y si no, si tenemos un teclado, ahí tiene para descargarse el mouse del Panda también Pro pero como les digo, eso es todo si ustedes quieren jugar de una manera profesional en ligas y todo si quieren jugar deportivamente no les hace falta todo eso directamente apretan a Low ahí dice que se puede tocar ya para jugar apretamos ahí y vamos a la parte donde dice Ignorar porque eso de corregir las soluciones, los errores que tiene si se les traba mucho, si les tilda o no les anda ustedes pueden descargarlo y les va a funcionar y acá como pueden ver ya abrí el programa ahora les voy a mostrar bien con el joystick como es que se debe configurar los botones y todo para que puedan jugar de una manera mejor bueno, acá ya lo tengo grabando disculpen la calidad del video lo estamos haciendo con el A10 la grabación así que lamentablemente es muy precaria y bueno pero va a servir para mostrarles lo que quería acá detallar que en este caso es el tema de los botones aquí bueno, vamos a entrar como pueden ver tenemos el pulpito arriba en la pantalla vamos a tocar ahí y vamos a darle a ese botón verde que aparece ahí y vamos a poner la parte donde aparece lo que es el gamepad nosotros tenemos acá la opacidad de los botones en caso de que queremos que se vea más transparente y vamos al gamepad donde dice kmap1 vamos a poner le vamos a dar a aceptar y vamos a dar al tilde entonces una vez que damos al tilde nosotros ya tenemos ahí lo que sería el mapeado un mapeado básico del digamos de lo que es el joystick ¿no? vamos a poner un poquito más de luz como para que se pueda ver mejor no tanto brillo porque si no la pantalla no lo agarra así que bueno ahí se ve hace un poquito mejor este y como pueden ver tenemos los botones acá para arrancar el Free Fire les recomiendo que pongan confirmar todo y luego una vez que pongan el juego ahí empiezan a tocar todos los circulitos que esos serían los botones básicamente del joystick que cuando nosotros tocamos se tocaría en la pantalla ¿no? por ejemplo si nosotros tocamos la flechita del costado en el joystick la vamos a tocar a donde la estoy moviendo yo en cualquier lugar donde ustedes lo muevan ¿no? creo que eso se entendió y si no bueno retroceden el video y escuchenlo bien van a ver que se van a dar cuenta de que se trata este ahí le vamos a confirmar y lo que nos interesa es entrar primero en el juego entonces cuando vamos al videojuego vamos a colocar los botones donde realmente nos competa para poder jugar tranquilamente por ahí este yo hace mucho que no juego jugaba hace mucho lo dejé el Free Fire ha cambiado un montón la dinámica todo así que mucho no les puedo ayudar con el tema de los botones y todo como configurárselo correctamente pero si les puedo mostrar como se hace y ustedes ya después cuando se descarguen el programita y tengan el joystick lo hacen tranquilos en sus casas este bueno acá estamos en el lobby como pueden ver ahí tenemos lo que sería la flechita y le vamos a dar ven le pueden calcular el tamaño este también a ese directamente lo pueden desaparecer si quieren pero les va a servir para mover la pantalla y eso lo que sería digamos el stick derecho con el izquierdo nosotros hacemos correr al muñeco o sea al personaje como si fuera que estuviéramos tocando las flechitas también pueden configurarlo con flechitas para que en vez de tocar por si se rompe la palanquita digamos la palanquita roja ustedes lo configuran las flechitas y también le va a andar para adelante y para atrás ven como pueden ver ahí al costado aparecen los botones para saltar y para hacer todo ese tipo de cosas nosotros podemos agregarle botones como por ejemplo el LV más X o le podemos agregar otra botonera por ejemplo la flechita justamente solamente colocándolo arriba del botón que va nosotros podemos hacer que por ejemplo si tocamos la flechita del costado acelere para caer solamente hay que poner la flechita del costado o la flechita para arriba o para abajo el botón que ustedes quieran elegir sobre el botón del juego por ejemplo puedo poner la flechita para arriba para manejar si quisiera en este caso si tocamos la pantalla también lo anda cosa que había visto en un tutorial donde decían que si vos instalabas un mapeado no podías tocar la pantalla porque no andaba bueno en este caso si como pueden ver han solucionado ese error entonces ustedes pueden tocar la pantalla y además de tocar la pantalla pueden jugar con el josting tranquilamente y bueno eso ha sido todo espero que les haya servido este tutorial dejen la caja comentarios que les pareció suscríbanse a mi canal apoyen con un fuerte like compartan este video si les sirvió y nos estamos viendo en el próximo video hasta pronto